...de los productos de nuestra producción familiar. A través de los productores organizados en el Centro de Vitivinicultores y con un apoyo logístico, estratégico y técnico del Instituto Nacional de Vitivinicultura, promovimos con el Ministerio de Educación y con la ANEP la posibilidad de complementar la dieta de los niños. Un país que todavía está bastante por debajo de los indicadores de consumo de frutas y verduras, nos parecía una forma de fomentar la alimentación saludable en las escuelas que los niños accedieran a jugos de frutas. En este caso es un jugo que tiene 75% de uva y 25% de manzana, que en dos o tres, de alguna manera, dosis o raciones semanales, en forma piloto estamos iniciando con algunas escuelas de Montevideo y de Canelones con la perspectiva del año próximo hacerlo a todo el país. Por eso digo múltiples importancias, porque por un lado es una política pública vinculada a alimentación saludable y mejora de la alimentación en los niños, y por otro lado es la articulación a través de la institucionalidad pública agropecuaria con los productores organizados para tratar de encontrar un canal comercial para una producción que es tan importante desde el punto de vista económico como social.